Nosotros tenemos una dificultad en la planta de UPM2, en donde tenemos 3 o 4 empresas ya divisadas que tienen al personal que trabaja en la obra de construcción, realizando tareas específicas de la construcción fuera de la planilla de lo que es el grupo 901 Industria de la Construcción. En este caso la empresa Isbel es del grupo de actividad 10, Comercio en General, su grupo 3 máquinas de oficina. Ahora vos me preguntarás, sí, está bien, ¿qué está haciendo en la obra más grande del país, dentro de la obra más grande del país? Bien, nosotros no estamos en contra de que la empresa Isbel esté en ese grupo de actividad porque capaz que el giro mayoritariamente, las tareas que hacen, abarca ese giro. Lo que estamos denunciando es que acá en UPM, en la obra de construcción, hay aproximadamente 30 trabajadores que hacen tareas directas de la industria de la construcción. Por ejemplo, montaje eléctrico, cableado de filo a óptica, soldadura de acero inoxidable, armado de tablero eléctrico, conexiones, etcétera. Todas tareas que abarcan a la industria de la construcción. ¿El reclamo cuál es? Bueno, teniendo trabajadores que hacen tareas específicamente de la industria de la construcción, tienen que estar en planilla de la construcción. Grupo 901, personal incluido dentro del grupo construcción. Y ahí está el diferendo que tenemos con la empresa, que no los quiere poner en la planilla que corresponde. Nosotros tenemos tres o cuatro empresas más que estamos investigando, que estamos viendo en qué situación están, pero se puede generar un conflicto a nivel general de la planta, porque esto lo que marca es una precarización laboral, es una quita de beneficio de los trabajadores. Los trabajadores de Isbel, por no estar en el grupo de la construcción, por ejemplo, no tienen fondo social de la construcción, no tienen FOSBOC, no tienen FOCAP y no tienen FOSER. Son todos los fondos sociales de beneficio para el trabajador de la construcción.